Bueno, Victoria, pues la primera pregunta es cómo surge una persona como tú, que eres psicóloga nutritiva, ponerse a escribir guiones. Cuéntame cómo nace esa inquietud. Ya, es un poco curioso, sí. A ver, yo empecé con el tema de los guiones con una amiga, una amiga escritora que acababa de escribir una novela y me pidió ayuda para transformar esta novela en una película. Ella quería adaptarlo a una película y no sabía cómo. Entonces yo me puse a investigar. Hablé con un guionista, le pedí presupuesto, le pedí muestras de su trabajo. Y cuando me puse a leerlo y tal, dije, no sé, no me encaja con la profundidad que yo querría darle a estos personajes, ¿no? Y le dije a mi amiga, mira, le voy a hacer un curso y te lo escribo yo, así tal cual, ¿no? No sé de dónde me salió. Y nada, me hice un curso intensivo de 15 días y la verdad es que me apasionó. En cuanto vi esta forma de escritura, esta forma de comunicarse, me gustó tanto que decidí dedicarme a ello. Y fue un giro radical. Me ha sorprendido porque hiciste un curso de 15 días, como has dicho, pero luego has sido prácticamente autodidacta. Entonces me gustaría un poco que a quién has seguido, porque sabes que hay muchos gurús, sobre todo ahora que, no lo hablaremos de ello, pero que digamos que has triunfado con tus guiones en Hollywood. Sabes que en Hollywood ahí está Mackie y está Sifil, que para ellos son como grandes gurús. Entonces no sé si has seguido a alguno de estos o quizá a otros que no he nombrado yo. Sí, no, ellos... Hombre, yo leí en un primer momento, leí todos los grandes, los más conocidos, los más famosos, pero no he seguido un método concreto. A mí me gusta mucho Linda Seger, me gusta mucho Michael Hawk y también Eric Edson. Para mí Eric Edson, su libro es como una biblia. Su libro es The Story Solution, la solución para la historia. Y es un libro que te enseña cómo escribir un guión en 23 pasos, ¿no? Que tiene que seguir 23 secuencias, 23 etapas, que tiene que recorrer el personaje. Para mí ese libro fue... Si hay un libro que yo puedo recomendar de guión, es ese, ¿no? Es como un libro que solo con ese libro ya puedes escribir un guión bueno. Entonces no es que haya seguido un método concreto. Los he estudiado todos por mi cuenta. He trabajado con ellos porque he trabajado con Linda Seger y con Michael Hawk. Son dos analistas muy importantes, entonces, de los más reconocidos ahí en Hollywood. Y lo primero que hice, yo pensé, la mejor forma de formarse y de aprender es escribiendo. Entonces me puse a escribir guiones y se los enviaba a estos analistas para que ellos con su feedback me dijeran un poco, me dieran una orientación. Esa, para mí, ha sido mi forma de aprender, ¿no? Escribir y recibir feedback. Hasta mejorar un guión, hasta tal punto que esté perfecto para el mercado de Estados Unidos. Que eso no es fácil. Has dicho, has citado ahora al mercado de Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Que España tenemos un mercado diferente? O bueno, tú que te has movido por tanto mundo, ¿has analizado más mercados? Sí, sí. Es un mercado muy distinto a los demás, a todos. Pero bueno, en España es incomparable porque los presupuestos que se barajan en Estados Unidos ya hacen que la creatividad sea otra. Tú en España, claro, tienes un presupuesto limitado con unos géneros limitados porque no se puede escribir en cualquier género ni de cualquier manera. Entonces, cuando tu creatividad te dicta ir por un lado, pero el presupuesto te dice no, 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 ¿sabes? Lo cambia todo para mí. A mí me gusta mucho la ciencia ficción, la fantasía, la acción, la aventura. Son géneros que en España no funcionan porque no funcionan con presupuestos bajos. Entonces, por un lado es eso, por otro lado es la financiación. En Estados Unidos tienes financiaciones privadas. Son fáciles de conseguir. Para un productor es fácil hacer una película. Un productor se encapricha de un guión que es bueno y va a conseguir una financiación de 15, 20, 30 millones sin problema. Y en España eso es un sueño, que alcanzan unos poquitos. Y en España, y en otros muchos países, no solo en España. Es verdad que España, bueno, se baraja, digamos que está un poco por debajo de otros estándares europeos como Francia, por supuesto, Inglaterra, ¿no? Pero, bueno, para mí la diferencia de mercados es esa, ¿no? Es un tema de presupuesto. Y luego también calidad. A ver, un guión que en España, yo se lo envío a un productor y me dice, este guión es buenísimo. En Estados Unidos me pueden decir, esto está fatal. Sí, 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 me ha ocurrido, de hecho. Me ha ocurrido enviar un guión a España y decir, guau, varios productores, enamorarse del proyecto, decir, esto es súper bien escrito, mandarlo a Estados Unidos y decirme, mira, analízalo y mejoralo y vuélvemelo a enviar porque esto no está listo. Entonces, los criterios de cuándo un guión está listo para producción son muy distintos, muy distintos. En eso también te refieres a la hora de escribir, por ejemplo, quizá para los americanos hay que ponerlo un poco más en ojos del director, por decirlo así, porque sí que es verdad que yo al leer guiones americanos, sí que ya en las mismas acciones marcan algunas veces incluso el tipo de plano, cosa que cuando he leído guiones aquí en España, eso es totalmente más, digamos, novela, ¿no? Quizá que esa es la diferencia principal a la que te refieres. No te creas, seguramente cuando has leído guiones americanos son guiones que ya están, no son en la versión del guionista, sino en la versión del director o un mix entre las dos, porque tampoco podemos poner direcciones, no podemos ponernos a decir, a poner los planos y demás, muy poco. Hay ciertas cosas que sí se permiten, pero muy poco también. No, no, no es tanto eso. Me refiero más a la profundidad de los personajes, sus arcos, sus motivos, sus motivos internos y externos. Tienen que estar muy claros y ser muy potentes y muy originales. Si alguien quiere vender un guión en Estados Unidos, tiene que de verdad aportar algo distinto. Entonces, yo siempre digo una cosa, en todos estos años lo que he aprendido es que en Estados Unidos es un mercado muy difícil y muy fácil, porque un guión bueno en Estados Unidos se hace, siempre, pero ese guión bueno tiene que ser realmente bueno. Entonces, tiene que ser un guión muy trabajado, pero sobre todo con una premisa muy original, muy distinta. Tiene que ser algo que cuando lo coja un productor diga, wow, esto lo quiero hacer. ¿Sabes? Y yo creo que el europeo, el español, tiene esa ventaja de que al tener una mentalidad distinta, podemos escribir historias que para ellos son novedosas, porque tenemos otra mentalidad. Tienes cuatro guiones en movimiento. Solo por curiosidad, ¿qué tardas en hacer la primera versión del guión? ¿Cuánto tardas desde que te surge la idea hasta que lo tienes más o menos escrito? Yo, en escribir una primera versión, la verdad es que tardo poco, tardo unos 15 días, porque ya, sí, yo cuando me viene una historia, cuando me viene una idea para un guión, digamos que me viene, de verdad me viene toda la historia, o sea, me viene y empiezan a venirme escenas y empiezan a venirme personajes y es que o me pongo o exploto. Entonces me pongo con ello, lo estructuro, cojo, como te decía, este libro de las 23 secuencias, ¿no? Que tiene que seguir un personaje, con esa plantilla busco la historia, ¿no? Y normalmente eso, tardo unos 15 días en desarrollar todo, hasta tener el primer draft terminado. Hay veces, como en el último guión que he vendido, que con esos 15 días, con ese primer draft lo he vendido, tal cual. Otras veces necesitan mucho trabajo y a lo mejor tardo más en hacer, mucho más en las reescrituras que en la escritura inicial. O sea, que depende. Y cuando hablamos de terminas en 15 días, ¿no? Pero luego llegan las reescrituras, ¿cuánto tiempo más o menos, por poner así, por curiosidad, ¿no? Desde que todo he escrito la primera versión hasta que se da el primer acción, por decirlo así, ¿cuánto tiempo puede pasar? Uf, depende. Mira, yo, cuando yo ya he hecho mis propias reescrituras, que a veces, a ver, de media haré tres o cuatro reescrituras que cada una me lleva a lo mejor un mes, una vez que eso está hecho, yo se lo envío al productor, una vez que he firmado con el productor, él se lo envía al director. Y con el director hay que hacer nuevas reescrituras. Entonces, esas pueden llevar según el ritmo del director. Hay directores que son fantásticos, como Frank Corapi, son muy rápidos y vamos, los dos son, venga, venga, venga. Y a lo mejor en un mes está todo hecho y hay otros directores que puedes estar cuatro meses haciendo cambios a un guión y cada vez, ay, ahora esto y ahora lo otro, ¿sabes? Entonces, y luego, cuando ya está listo para el director, empiezas a enviarlo a cast. O sea, que pasa tiempo, pasa tiempo, puede pasar año y medio tranquilamente. Acabas de citar a Frank Corazzi, que bueno, por ponerle un poco en situación a la gente, es un director que es muy conocido, sobre todo aquí en España, por hacer películas con Adam Sandler, como The Wedding Singer se llamó allí, aquí se llamó El Chico Ideal, por poner un ejemplo, luego que también hizo el click. Pero tú has dicho que no te encasillas en un género o no quieres encasillarte. Me imagino que con Frank será una comedia, ¿no? ¿Qué nos puedes avanzar de esa historia? Es una comedia romántica con Frank, se llama To Love or Not To Love, es una historia transcultural. Un americano va a Francia, que finalmente va a salir en Italia, pero bueno, originalmente era en Francia, y es un escritor que está en busca de su inspiración, ¿no? Y allí conoce una francesa, que ahora va a ser italiana, conoce una mujer, y esa mujer es la que poco a poco, a través de las conversaciones que tiene y todo lo que va pasando, pues él se va enamorando y a la vez recupera esa inspiración, que necesitaba de alguna manera encontrarse a sí mismo y encontrar el sentimiento para poder tener esa inspiración, ¿no? Cuento mucho peor que escribo. Pero bueno, es una historia que va de esto, ¿no? Es una historia cómica, pero a la vez muy profunda. Eso es lo que les gusta a los americanos de mi forma de escribir, de la forma más europea, ¿no? Que vamos a hacer comedias, pero no a la comedia tonta. Porque hay comedias románticas americanas que dices, bueno, pues no tienen profundidad. A mí lo que me gusta es mezclar ese toque súper cómico, que Frank Corazzi es su especialidad, con una profundidad del personaje, con un, no drama, pero sí sentimiento. Y bueno, quedan historias muy bonitas. Esta película ahora la están comproduciendo Leone, en Italia, con Nubo Yana, que es un estudio que hay en Bulgaria, es el estudio más grande de Europa. Están comproduciendo la película y normalmente la rodan en octubre en Italia. Luego también he visto otra que tienes con también otro director que, bueno, muchos conoceremos por una película que tuvo muchos problemas de producción, que se llama El velo pintado, John Curran. Ahí cuéntame, porque John Curran siempre ha trabajado más en películas de época. Entonces, no sé de ese guión de esa película exactamente de qué va. Cuéntanos. Pues este guión, no es de época, es contemporáneo total, porque además habla de la época post-COVID. Y es un guión de cuatro amigas y un amigo íntimos de toda la vida, que se encuentran después de mucho tiempo, que no se han podido ver por el tema del COVID, se encuentran en una casa. Es un guión que está adaptado a la época actual, es decir, lo que necesita el mercado. Bajo presupuesto, pocas personas, pocas localizaciones para poder firmarse. Entonces, son estas amigas que se juntan y todas tienen sus problemas. Muchas de ellas tienen problemas económicos en estos momentos por la crisis que ha dejado el COVID y ganan en la lotería. Ganan varios millones en la lotería y el billete desaparece. Y están en una casa, solo están ellas y el billete desaparece. Entonces, es una comedia y drama a la vez. Cómo ponen a prueba esa amistad y cómo sale toda la porquería que se guarda. O sea, que en esas amistades que son tan perfectas y que todo está bien, en realidad hay mucho, mucho, mucho más que está escondido. Y ahí sale todo. Y claro, da lugar a situaciones muy cómicas y muy dramáticas. Es un drameding. Y sí, bueno, John Curran se enamoró del proyecto y están en ello ahora también para buscar cast y para producir. Esa será para finales de año. También tienes otra con los productores de una saga que, bueno, que allí en Estados Unidos sí que está funcionando muy bien. Aquí en España no terminó de despegar. Bueno, terminó de despegar que también la segunda parte vino pre-COVID, que es la saga After, que también viene una serie de novelas juveniles. Y creo que también es una historia juvenil, ¿no? Creo que te adentras también en ese formato, ¿no? Entonces es como, me encanta, ¿no? Este tipo de personas que escribe de todo tipo. Cuéntanos también un poquito de esta peli. Pues esta es Te veo en Venus, Sillón Venus. Es una película, es un road movie de dos chicos. Bueno, es un chico que acaba de tener un accidente. Y en el accidente ha matado a su mejor amigo. Entonces él está desesperado y se quiere suicidar. Y esta chica, una chica, aparece justo en el momento en el que él se va a suicidar y le dice, mira, si te suicidas, yo me suicido también. Cualquier cosa que tú te hagas de ahora en adelante, yo me lo hago. Así que tú verás. Entonces como que le manipula de alguna manera. Es una situación muy dramática, muy dura. Ahora, hay un toque cómico, un toque dulce. Y ella le dice, bueno, mira, si quieres que te libere de esto que te estoy diciendo, tienes que venirte conmigo a España durante diez días. Ella se va, porque ella es huérfana, y se va a buscar a su madre porque quiere saber por qué su madre la abandonó, ¿no? Y no te voy a contar más porque si no desvelaría demasiadas cosas, pero es una historia muy bonita, muy íntima en el que él, que se siente desesperado, una víctima y demás, descubre que en realidad la víctima es ella, pero ella no se queja, ¿no? Entonces se va creando una historia de amor entre ellos, una historia de compasión, de amistad, muy bonita. Y tiene lugar en España, a ver si lo conservan los productores, pero son dos americanos y vienen a España. Y es muy, muy íntima y muy bonita. Entonces, como ves, géneros totalmente distintos. Nada que ver. ¿Sesenta y dos horas ya suena un poco a thriller, ¿no? O no, cuéntame, porque ya cambiamos otra vez de registro. Sí, sí, sí. Y sesenta y dos horas es una película de acción con un poco de thriller. Esta película fue escrita antes del COVID y hablaba de una pandemia. Así que estamos reevaluando y reescribiendo todo porque no es el tema que a nadie le apetece, que apetece ahora mismo ir a ver un virus, ¿sabes? Una película sobre un virus, ¿no? Entonces esto son dos hermanos gemelos que llevaban mucho tiempo sin verse porque a los 18 años, bueno, uno de ellos tuvo un accidente, el padre murió, y se sentía culpable, entonces se alejó de la familia. Y entonces son dos hermanos gemelos que no se han visto durante 10, 15 años. Y uno de ellos se contagia de un virus mortal con el que él estaba experimentando en la jungla de Colombia. Entonces el otro hermano, al saber que le ha pasado esto a su hermano gemelo, va a ayudarle. Y va, es toda una aventura y un thriller, bueno, es un poco descubrir qué es lo que está pasando. Al final descubrían que esto era un arma biológica que iban a soltar en todo el planeta, ¿no? Y estaban creando una vacuna como para vendérselo de una forma editista a los súper ricos y exterminar al resto de la población. Entonces, después del COVID hemos hecho una nueva versión totalmente distinta, nada de jungla, es en el norte de Europa y no hay virus, es un veneno. Entonces, bueno, hemos tenido que cambiar todo y adaptarla a los tiempos que corren. Pero es una película de acción, mucha, mucha acción y mucho misterio. Y también hay romance, claro. Esto lo vemos para serie. ¿Te ha llegado algún, allí en Estados Unidos, algún proyecto así? ¿Cómo lo ves tú este paso de convertir a lo mejor una película en serie? Que tú has escrito el guión para una película y de repente te dicen, no, esto lo vemos en serie, tienes que convertirlo. ¿Lo harías, no lo harías? ¿Cómo lo ves ese tipo de cosas? A ver, me lo han ofrecido. Yo ahora mismo, yo he estado viviendo en Estados Unidos intermitentemente. Para eso tienes que vivir en Estados Unidos. Entonces, yo ahora mismo estoy en Europa, me vuelvo a Estados Unidos el año que viene. Y viviendo allí, sí, sí es algo que me apetece. Me lo han ofrecido, pero ahora mismo, en todos estos meses y últimos años, con el tema del COVID no se puede viajar allí. Ni siquiera nos viajan allí. Entonces, cuando haces una serie, tienes un equipo al que dirigir y tienes que estar presente. Aunque se están haciendo algunas cosas online, ellos dan prioridad siempre a estar presente, al menos una vez por semana. Entonces, sí, es algo que me han ofrecido, con otro guión que tengo, también juvenil. Veían una serie con otro de ciencia ficción. Pero no he llegado a dar el paso por esto, porque me tenía que comprometer en estar allí X meses y en Los Ángeles. Y bueno, ahora que voy a volverme a trasladar allí, quizás sí, porque las series, la verdad, es que dan muchísimo juego creativamente. Es increíble, porque es contar esa historia que tanto te gusta, expandirla. Y para mí es fantástico. Pero bueno, poco a poco, ya cuando esté allí, sí. Y ya para acabar, entonces, esta nueva faceta tuya, porque indudablemente es lo que te digo, cualquier persona que tú googlees, lo primero que te sale es que eres una psicóloga especialista en nutrición. Entonces, todo esto ya has dejado de lado eso, porque aparte escribiste libros y todo sobre nutrición. Entonces, esta nueva ficción o este nuevo trabajo, por decirlo así, porque es verdad que es un trabajo u oficio, ¿ha hecho que dejaras de lado esto o sigues también escribiendo alguna otra cosita de nutrición? No, 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 lo he dejado de lado. Sí, sí, el tema de nutrición. Yo era, por un lado, crecimiento personal, psicología, libros también tengo libros de esto, y de alimentación relacionada con la psicología y el bienestar. Pero toda esta faceta la he dejado parada ahora mismo, y estoy dedicándome exclusivamente a escribir. De hecho, estos últimos meses he estado escribiendo la novela de uno de los guiones, del de Venus, el de la pareja adolescente. He escrito el libro porque también, bueno, fue una idea del productor también, me dijo, mira, esto vende muy bien, funciona muy bien, es una historia tan profunda que sería muy bueno que también tuviese un libro y venderlo como novela. Así que ahora estoy ampliando más mi parte de escritura, más que lo demás de antes, ¿sabes? Pues Victoria, muchas gracias por haberme atendido esta tarde. Gracias a ti. Todo lo que me has contado huele a éxito por todos lados, y no huele a éxito, sino que huele a franquicia. Muchas cosas que has contado huelen a franquicia. Pues eso, te deseamos toda la suerte del mundo, y espero que dentro de un año o dos podamos sentarnos y hablar de muchas más cosas, y de hablar de cómo han quedado esas cosas anteriores. Pues muchas gracias, gracias a ti. Saludos. Hablaremos, chao.